En primer lugar, plantearles que la situación en la provincia de La Pampa es muy clara. No hay casos confirmados de coronavirus y hay tres casos en estudio. Por eso este decreto tiene, abarca absolutamente alcances de prevención, de concientización y de llamado a la responsabilidad social. En primer lugar, decirles que hemos establecido, declarado el Estado de máxima alerta sanitaria. Eso significa seguir profundizando la prevención. A partir de ello, hemos conformado un comité de crisis presidido por el Gobernador e integrado por todo el Gabinete. Por eso este decreto tiene un alcance inicial de 90 días. No es una fecha fija. Tendrá que ver con la evolución. Suspendemos todos los actos oficiales que tengan carácter de masividad e invitamos al sector privado, a las organizaciones sociales, a todas las entidades de la sociedad civil, a adherir a esta, teniendo en cuenta la responsabilidad social que les corresponde. Por eso hemos decidido suspender temporariamente la temporada de caza. Hemos decidido poner en cuarentena los cotos de caza. La autoridad de aplicación en este caso, integrante del comité de crisis, el Ministerio de Salud, hará las evaluaciones y tomará las decisiones correspondientes en cuanto a las personas que están trabajando y habitando esos lugares. Por supuesto que este decreto también incorpora los alcances de dos resoluciones a nivel nacional del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con aquellos agentes públicos que han estado fuera del país, pero en este caso lo hacemos obligatorio. No pueden venir a trabajar por el plazo de 14 días contados a partir del dictado de la Presidenta, a partir del día de hoy. Lo mismo que la cuarentena de los cotos, también es por 15 días, eso nos va a permitir evaluar sanitariamente a quienes están habitando transitoriamente o no, o forma permanente, esos lugares. Lo mismo también las recomendaciones del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional en cuanto a cuál es el abordaje de la problemática y las implicancias que tienen que ver con medidas y actitudes a tomar en el ámbito escolar. Estamos dotando de distintas dependencias para buscar aislamiento también en la prevención. Por eso hablamos de que alguien que supuestamente tiene síntomas, llame en un teléfono y lo vamos a hacer el abordaje en su domicilio. Lo que pasa es que también yo entiendo esto y lamentablemente en muchos lugares están los televisores prendidos todo el día y cada vez hay más cantidad de chantas dando vueltas en la televisión argentina y expoñando cualquier cosa, cualquier cosa. Por eso voy a repetir, creo que tenemos que ocuparnos responsabilidad social, no psicosis social. Hay que propiciar la responsabilidad social desde todo punto de vista.